Hola amigos y bienvenidos a este vídeo. Este vídeo es la onceava entrega de nuestra serie de tutoriales de Arduino y LatView. En este vídeo vamos a ver de forma conjunta el trabajo tanto de entradas y salidas analógicas y digitales. Vamos a utilizar todo lo que hemos visto en los vídeos anteriores para poder trabajar con este tipo de señales. La comunicación la realizaremos sin uso de librerías. Muy bien, comencemos. Muy bien, vamos a comenzar con la descripción del programa en LatView. En este caso podemos ver aquí en nuestro panel frontal tenemos lo que vendría a ser tanto en la parte superior las entradas y salidas analógicas y en la parte inferior entradas y salidas digitales. Tres entradas tanto analógicas, tres entradas digitales y tres salidas analógicas tipo PWM y tres salidas digitales. En la parte superior tenemos en primer lugar nuestras tres entradas analógicas que en este caso estamos utilizando tres potenciómetros. Vamos a poder visualizar el valor de esos potenciómetros por medio de estos gráficos. En la parte baja para las salidas PWM por medio de la función AnalogWrite de Arduino vamos a controlar un diodo RGB por lo cual tenemos aquí tres perillas que vamos a poder nosotros elegir el valor en este caso del color pero sin embargo podemos ver que los valores van de este 0 a 255 que es el rango de valores que podemos nosotros controlar por medio de la función AnalogWrite. De igual forma tenemos tres colores, tres salidas tipo PWM que vamos a poder controlar de este LabVIEW y en la parte inferior tenemos lo que vendría a ser el trabajo con las señales digitales. En primer lugar tenemos tres pulsadores o mejor dicho tres botones que vamos a poder nosotros encender tres diodos LED tanto si nosotros activamos o desactivamos y en la parte inferior tenemos tres entradas digitales cuando nosotros vayamos a pulsar en este caso botones vamos a poder recibir la señal y saber si efectivamente ese botón ha sido pulsado vamos a poder visualizar por medio de estos indicadores LED. Muy bien esto vendría a ser lo que es el panel frontal aquí en el diagrama de bloques podemos ver bastante dividido en la parte superior lo que vendría a ser en primer lugar los datos que el LabVIEW va a enviar a Arduino todo ello en la parte superior más abajo en la segunda mitad son los datos que el LabVIEW va a recibir de Arduino tanto la parte analógica como digital de igual forma en la parte superior los datos que va a enviar en este caso LabVIEW a Arduino también incluye la parte analógica y digital por supuesto la recomendación que les doy en caso que estén muy interesados en este tema es revisar los vídeos anteriores donde hemos trabajado individualmente tanto las señales analógicas y digitales en esta onceava entrega estamos trabajando todas las señales conjuntamente muy bien en este caso podemos ver aquí los tres botones o mejor dicho el control de los tres diodos LED que vendrían ser LED 1, LED DOT y LED 3 y por aquí tenemos la parte del control de nuestro diodo LED tanto para el color azul, rojo y verde todos estos valores van a ser enviados a Arduino en la parte inferior son los valores que nosotros vamos a recibir de Arduino en este caso hemos hecho algunas configuraciones que también hemos trabajado de esta misma forma en los vídeos anteriores donde por cuestiones de tiempo los hemos explicado con más detalle muy bien sabiendo esto ahora vamos a revisar lo que vendría a ser el programa en Arduino muy bien antes de continuar con el sketch en la idea del Arduino vamos a ver las conexiones que hemos realizado aquí en el panel frontal de la view podemos ver tres escalas pot 1 2 y 3 de 0 a 1023 esas lecturas esas escalas que vamos a recibir vendrían a ser los tres potenciómetros conectados a las entradas a 0 a 1 y a 2 vamos a poder ver reflejado en estas escalas en tiempo real el cambio de los valores de esos potenciómetros seguidamente conectado a los pines PWM número 9 10 y 11 tenemos los controles para nosotros graduar el color de nuestro led rgb por medio de la función analog write que es una salida tipo PWM esta salida trabaja con valores de 0 a 255 es por ello que aquí en lo que vendría a ser el perillero del color rojo verde y azul está de 0 a 225 los valores lo vamos a enviar directamente desde el ad view para que arduino simplemente envíe la señal al led rgb seguidamente tenemos lo que vendría a ser las señales de tipo digitales en primer lugar tenemos las salidas con estos switch led 1 2 y 3 vamos a poder encender los leds que están conectados a los pines 7 6 y 5 de la tarjeta arduino 1 simplemente son switch de encendido o apagado seguidamente tenemos aquí estos indicadores leds botón 1 2 y 3 lo que nos va a mostrar es el estado de los botones que están conectados a los pines 2 3 y 4 cuando nosotros pulsemos el primer botón en la view podremos ver aquí este indicador led encendido lo cual nos muestra el estado de ese pulsador muy bien de esta manera estamos trabajando tanto con entradas y salidas de tipo analógicas y digitales ahora vamos a pasar a ver lo que vendría a ser el programa en arduino básicamente el programa está elaborado con la unión de los anteriores programas que habíamos estado realizando para los trabajos individuales de entradas y salidas de tipo analógicas de tipo digital en este caso hemos unido todos esos programas en uno solo donde tenemos tres entradas analógicas tres entradas digitales tres salidas analógicas tres salidas digitales por supuesto que el programa va a variar en el caso que necesitemos utilizar mayor número de salidas de tipo digital u otro en este caso podemos ver en la primera parte que básicamente es la declaración de variables tenemos esta variable que es la información que nos envía la view luego tenemos otra variable que tiene un nombre similar datos la view que es simplemente la unión de esos caracteres que vamos a ir recibiendo aquí en el bot setup lo que hacemos es comenzar la comunicación serial a 9600 e indicamos que los pines sean entradas o salidas más más abajo en el bot loop ya comienza lo grueso del programa la recomendación que les doy es ver los vídeos anteriores donde por cuestiones de tiempo hemos podido analizar con un poco más de detalle cómo hemos elaborado el programa si en realidad les interesa les recomiendo ver los anteriores vídeos en este caso vamos a tratar de explicar de forma resumida en primer lugar tenemos aquí que data la view va a ser igual o mejor dicho va a guardar los caracteres que va recibiendo arduino desde la view luego tenemos datos la view que es lo que hace es unir esos caracteres en una palabra ya no es un solo carácter ahora es una palabra conjunto de caracteres bueno seguidamente cuando detecta un salto de línea que es enviado por la view hacemos lo siguiente hacemos la comparación la comparación si el primer carácter es igual a encendemos el led o lo apagamos en caso que no sea igual a esta está aquí en la view indicado en el diagrama de bloques para el led número 1 a x b x y así sucesivamente muy bien de igual forma en el caso que el segundo carácter sea b se enciende el led en el caso que el tercer carácter sea c se enciende también el led podemos observar que la cuenta comienza en cero entonces ya hemos utilizado los primeros tres caracteres los primeros tres caracteres que ha recibido arduino ya los tenemos aquí en esta pequeña sección de código empleados ahora lo siguiente que va a enviar la view va a ser nueve caracteres adicionales esos de aquí los vamos a poder generar por medio de esta pequeña sección del código por medio de esta pequeña sección del código vamos a poder separar los siguientes grupos de caracteres recordemos que tenemos tres salidas de tipo analógica cada una de estas salidas como máximo puede ser el valor 255 que corresponde a tres cifras por medio de esta sección del código vamos a formar y separar esas tres cifras los valores una vez que tenemos ello simplemente lo que hacemos es utilizar la función analog write y controlar el color de nuestro led rgb aquí le quitamos 100 ya que en el led rgb habíamos agregado 100 muy bien seguidamente limpiamos las variables y seguidamente lo que hacemos es trabajar con la parte de entradas primero hacemos una lectura de las entradas analógicas de las entradas digitales y lo que hacemos es imprimir los valores enviar de este arruino a la view los valores una vez que los tenemos enviado lo que hace aquí la view por medio de esta segunda parte del código es de igual forma separar las partes que hemos ido enviando en este caso lo hacemos por medio de este bloque por ejemplo esta de aquí va a comenzar desde la posición 0 sea desde el comienzo le restamos mil a los tres primeros que vendrían a ser las entradas analógicas ya que aquí en arruino habíamos sumado mil y esto de sumar mil o sumar 100 lo hacemos para mantener el número de cifras constante voy de igual forma aquí simplemente comparamos a uno lo que vendría a ser las entradas de tipo digital de esta manera tenemos nuestro programa listo para ser probado conjuntamente con labio muy bien amigos vamos a probar nuestro programa en este caso ya tengo seleccionado el con número 6 donde está conectada la tarjeta arruino 1 y le damos en ram muy bien automáticamente ya corrió nuestro programa podemos ver que los potenció metros que son las entradas analógicas tienen un valor determinado vamos a probar moviendo el primero de ellos vamos a mover el del medio y por ejemplo vamos a disminuir el valor del tercer potenciómetro también podemos utilizar más de un potenciómetro a la vez muy bien ahora vamos a ver en cuanto a lo que vendría a ser las salidas tipo pvm en este caso para el diodo led rgb movemos el color rojo color verde y el color azul para tener cualquier tipo de color que necesitemos podemos utilizar también aquí estas flechas para incrementar o en todo caso volver a escribir el valor que decimos muy bien ahora vamos a encender los diodos led de color rojo encendemos el primero el segundo el tercero podemos apagar el del medio por ejemplo mover cualquier potenciómetro en caso necesitemos por ejemplo del medio y lo que nos faltaría ahora es probar los botones nuestras entradas de tipo digital para ello podemos presionar aquí el botón número 1 botón número 2 número 3 o cualquiera de los botones simultáneamente muy bien amigos y de esta manera estamos trabajando con señales tanto de tipo analógicas como digitales la comunicación realizada entre el ad view y arduino es en tiempo real espero que este vídeo haya sido de su agrado muchas gracias por ver este vídeo nuevamente los invito a los que todavía no lo han hecho a que se suscriban y por supuesto dejen sus opiniones y sugerencias en la casilla de comentarios si el vídeo ha sido de ayuda déjame un like y comparte nos vemos en el siguiente vídeo